Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy exprés, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés, chus, chus. Muy buenos días, vamos a iniciar bailando y cantando con esta activación. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy exprés, chus, chus. ¡Ánimo! Muy buenos días, mis niños, mis niñas. Vamos a cantar y esta canción. Tetera, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy exprés, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, oye exprés, chus, chus, chus. Mucho ánimo esta semana para trabajar muy bien. Soy una taza, una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy exprés, chus, chus, una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy exprés, chus, chus. Vamos a estar muy contentos el día de hoy para iniciar nuestra clase y vamos a iniciar con exploración y conocimiento del medio. Nosotros estuvimos viendo anteriormente sobre el campo y la ciudad, lo rural y lo urbano. Ya estamos conociendo y comprendiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué pertenece a la comunidad rural y qué pertenece a la comunidad urbana. Así que es importante que tú sepas que vives en una comunidad urbana y que los que viven en la comunidad rural son los que están en el campo. Muy bien. Vamos comprendiendo un poquito más. Vamos a conocer el día de hoy las diferencias. Vamos a tomar nuestro cuaderno y ponernos en acción. ¿Con qué? Con escribir. Hay que escribir. Hay que tener ganas de escribir porque es importante. ¿Para qué? Para mejorar tu letra. Para conocer más palabras. Para saber cuándo van acentuadas. Vamos a conocer la ortografía al estar escribiendo, leyendo y comprendiendo. Así que vamos a mejorar en todo eso. No olvides que es importante escribir. Que lleves continuidad de las clases y en tus cuadernos y en tus libros. ¿Sí? Que podamos seguir haciendo nuestras actividades, pero como un trabajo de clase. No como tarea. Velo como un trabajo de clase. Así que estamos trabajando ahorita con las diferencias de la comunidad rural, de la comunidad urbana. Y lo vas a anotar en el cuaderno. Lo vas a escribir todo lo que veamos en nuestras clases. Porque para eso nos sirve. Para reforzar. Al estar escribiendo y leyendo y estamos comprendiendo. Vamos a comenzar. Vamos a leer punto por punto cuáles son esas diferencias entre la comunidad urbana y la comunidad rural. ¿Estamos listos? Muy bien. La primera. Gran densidad de población. Muchísima gente en las comunidades urbanas. Así como en las ciudades, en las metrópolis, en las grandes ciudades. Debemos de saber, y estamos muy bien en ese punto, ¿verdad? Que hay más población en una comunidad urbana. Que es una ciudad. Que es lo contrario de la comunidad rural. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí hay mucha gente y aquí hay poca gente. Mucha y poca gente. Así que aquí tenemos poca densidad de población. Ahora, la segunda. Escasez de espacios recreativos de recreación. ¿Por qué? Porque mientras más construimos edificios, casas y condominios, entonces se va creando una especie de agrupamientos hasta de viviendas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay unas infonavit, casas de infonavit, no nada más hay unas cinco o seis. No, hay muchas casas de infonavit. Van creándose más edificios, más casas y entonces, pues nuestra población está creciendo, ¿verdad? Que sí. La segunda. En la comunidad rural, predomina el ambiente natural. Mientras allá te levantas, ves el campo, ves los árboles, el canto de los pájaros. Mucha naturaleza rodeada cuando te levantas por la mañana. Y en cambio aquí, pues estamos con ruidos. Te despiertan los camiones, hasta los aviones. Entonces, todo lo que es transportes son ruidos y también son contaminación, parte de una contaminación el ruido. Así que esa es la diferencia. Vamos a la tercera diferencia, la contaminación ambiental. ¿Sí? Porque ya en las ciudades hay grandes empresas, grandes negocios y también para iniciar, si tienes el auto y no le has dado afinación, pues va creando contaminación. Así que hay muchas clases de contaminación también. Tiramos basura, tiramos en las calles, tiramos en los campos, tiramos en los parques, tiramos donde todos tiramos. ¿Verdad que no está bien que tiremos? No, vamos a cuidar nuestra ciudad. Cuando tú viajes, llévate una bolsita en el auto para que ahí guarden su basurita. Para que no se vayan tirando por las ventanitas que van saliendo bolsas de papas, botellas de refresco, de jugos y latas y cuanta cosa. Porque van viajando y van consumiendo, pero también es importante que nosotros cuidemos todo eso. Y no nada más cuando salgamos a viajar. También incluso aquí, cuando vamos a la playa, cuando vamos a la feria, cuando vamos a otros lados. Y entonces salimos y vamos tirando por ahí. No, vamos a cuidar nuestra ciudad. En cambio acá, hay bajo nivel de inversión de servicios, de servicios públicos. Aquí pues no hay, ¿verdad? Servicios en cuanto a la limpieza. Aquí también ya hay más apoyo del ayuntamiento para la limpia de calles. Así que aquí pues no requieren de esos servicios. La falta de organización de control urbano. ¿Qué falta organizarnos tanto en las calles, los medios de transporte, verdad? Una organización, a veces no hay respeto a la vialidad. Muy bien. Limitado acceso a los mercados de capital. Aquí en este caso, pues no hay comercio, no tenemos esa facilidad en la comunidad rural. No hay comercio. Incluso ellos vienen a vender sus productos a la comunidad urbana. Hay inseguridad pública. Hay mucha inseguridad aquí en la ciudad, en donde quiera. En las ciudades grandes hay inseguridad. En cambio acá pues solamente hay un poquito de pobreza rural. Se encuentran con gran variedad de casas, edificios, unos cerca de otros. Correctamente, muchos edificios y muchas casas cerquitas unas de otras. Porque aquí yo estoy invadida de puro comercio. Hay muchas casas, edificios, hoteles y bueno. Entonces, acá en la zona rural pues no. Hay un poquito de pobreza. Y también se encuentra aquí que no existen actividades de cultivos en la urbana. Aquí predominan las actividades económicas, sociales, políticas y culturales. En cuanto acá, se realizan actividades de proceso mediante el cual se cultivan diversos alimentos. Posee un gran paisaje de montañas en la comunidad rural, bosques, viñedos y molinos. Y mucho, mucho amor a la naturaleza existe aquí en la comunidad rural, las personas que ahí viven. Les gusta vivir en el campo. Les gusta cómo llevan a cabo esas actividades productivas para el campo. Y también ya llegan a estar conviviendo con familia. Y en cuanto acá, es muy diferente la convivencia familiar. Cada una tiene las diferencias de la comunidad urbana con la comunidad rural. Son muy diferentes, muy sentidos opuestos en cada una de ellas y también con diferentes actividades. Espero que haya quedado todos estos puntos muy claros para que así quede todo comprendido en nuestros temas que hemos estado viendo. Nos vemos a la próxima y te mando un fuerte abrazo y un beso. Y recuerda, ya estamos en el mes de mayo.